Vamos a ver, tú decías que las cuentas territorializadas pueden ser la base del sistema de financiación. Yo niego la mayor. O sea, creo que no tienen nada que ver una cosa con otra. Vamos, nada que ver sí porque la financiación territorial es un componente de la balanza fiscal, lo influye sobre ella, pero no creo que las balanzas fiscales puedan o deban utilizarse para hablar de financiación. O sea, si uno vive en una comunidad autónoma que tiene superávit, esto no le da más derechos. Por lo tanto, no tiene derecho a mejores servicios o a una financiación más alta. Y al revés, si tiene déficit, eso no le quita derechos. O sea que yo creo que son dos cosas distintas. No podemos hacer el sistema de financiación pensando en las balanzas fiscales. Y es verdad que las comunidades autónomas muchas veces se agarran a los saldos de sus balanzas fiscales para excitar sentimientos de agravio, pero a mí eso me parece bastante disparatado. No es una utilización legítima y de hecho buena parte de la motivación de las nuevas cuentas territorializadas ha sido el desmontar eso. O sea, uno no puede sumarlo todo, sacar un número de muchos miles de millones y decir, bueno, esto es lo que nos roba España. No, vamos a ver. Aquí detrás de eso hay muchas cosas. Hay los impuestos que pagamos fundamentalmente en función de la renta o del nivel de consumo. Hay gastos sociales que se reparten de acuerdo a criterios personales, si uno ha cotizado o no y si tiene o no hijos a su cargo, etc. Si está parado o no. Hay muchísimas cosas que se reparten con una lógica que no tiene nada que ver con el territorio. Entonces, lo que queremos hacer al plantear el cambio de metodología, pasar del saldo fiscal de un solo número a unas cuentas territorializadas, en las que se vea todo el detalle, es permitir que se pueda valorar cada cosa con la lógica que es propia. Entonces, sacar de esos saldos tan abultados, pues cosas que no tendríamos que tirarnos a la cabeza, porque son perfectamente lógicas y normales, y aislar la parte en la que tenga sentido hablar en términos territoriales. Hablar de si una región está bien o mal financiada tiene sentido, porque eso determina la capacidad de prestación de servicios de la comunidad autónoma. Pero preguntarnos si el gasto en pensiones en Andalucía es demasiado alto o demasiado bajo, pues no tiene mucho sentido. Es el que es porque depende de la población que tenga y de su historia de cotización. O sea, que ahí no hay nada que rascar. O sea, que hay que separar las cosas y valorar cada una de acuerdo con la lógica que les propia. Muchas formas de demagogia que se han utilizado en esto. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid de vez en cuando dice, no, es que nos han robado un millón de ciudadanos. Lo que pasa es que la población, el sistema, con buen criterio, la pondera, entre otras cosas, por la edad. Y es muy lógico, porque el gasto sanitario depende mucho de la estructura por edades de la población. Y entonces, bueno, pues Madrid, que tiene una población relativamente joven, pues la justa es a la baja. Pero no es que te están quitando ciudadanos. Y como son jóvenes, necesitan menos atención sanitaria. O sea, que en esto yo creo que hay mucha demagogia por muchos sitios. A ver, la cuestión de la población flotante, yo distinguiría dos partes. O sea, una parte importante del gasto que genera eso es gasto sanitario, de atención a desplazados. Y aquí lo que habría que hacer es un mecanismo de facturación que funcione. O sea, que cuando uno lo atiende en una comunidad distinta de la suya, que le manden la factura a la de origen. Y cuando atendemos a extranjeros, que les manden la factura a esos países. Y entonces te compensen por el gasto extra que te supone atender a gente que no es tuya, entre comillas. Pero quitando eso, es verdad que hay algunos gastos adicionales por el hecho de tener población flotante. Sobre todo turistas. Pero una parte de ellos son municipales, no son autonómicos. Y seguramente se autofinancian porque esa gente paga ciertos impuestos en ciertos sitios. A lo mejor no se autofinancian en todo. Pero bueno, digamos que hay una vía de financiación a través de tasas y de impuestos municipales. Que ahí probablemente no haya un gran problema. Y luego quedan cosas más residuales, más difíciles de cuantificar. Que seguramente no sería mala idea que en el sistema de financiación se metiera de alguna forma la población flotante. Que ahora no está. Pero se metiera, yo lo digo, en un peso muy pequeño. O sea que no sería un factor muy grande de coste, pero algo sí que habría que tener en cuenta.